Liga Nacional Además dice que su academia está teniendo buenos resultados en las diversas competencias que está participando Mira, la liga te exige desde lo que es lo operativo hasta lo deportivo Y nosotros afortunadamente hemos podido responder en ambas cosas Lo cual nos ha posicionado ahorita estar en los primeros tres lugares Mira, ha sido de muchos proyectos y afortunadamente de muchos triunfos Créeme que hemos cerrado el año o vamos a cerrar el año muy bien Y bueno, creo que el próximo año vendremos cosas importantes para nuestros jugadores 2024 seguir proyectando jugadores Actualmente tenemos dos, ya podríamos decirse a un paso del profesionalismo Uno ya debutó, otro está en sub-23 Y busco colocar otros cinco jugadores más Hay proyectos importantes para el próximo año Por lo cual busca desarrollar más categorías en el sector amateur de la Federación Mexicana de Fútbol Antonio García, RTV, Más Deportes